Que te escuche el Señor en la angustia Te defienda el Dios de Jacob Que te envíe su auxilio desde el cielo Y te brinde su apoyo desde Sion Que se acuerde de tus sacrificios Tus ofrendas sean gratas a Él Que realice todos los anhelos Y deseos de tu corazón Que podamos cantar tu victoria Levantar las banderas del Señor Y que Él cumpla todas sus promesas Lo que pides te otorgue nuestro Dios Ahora sé que concede a su elegido La victoria gloriosa a nuestro Dios Que le da protección desde el cielo Con hazañas que hace a su favor En riquezas algunos confiaron Otros hay que se fían de su poder Y por eso vencidos terminaron Derrotados los vieron caer Más nosotros en ti Señor confiamos Invocando tu nombre salvador Y por eso el triunfo alcanzaremos A pie firme andaremos hasta el fin Más nosotros en ti Más nosotros en ti ¡Gracias!